Quiero adoptar, son dos palabras que se han convertido en música para mis oídos y claro que de cualquier rescatista de animales. Hace un mes atrás muchos vieron como 30 perros fueron adoptados en menos de dos horas, qué increíble, pero bueno hoy la historia se vuelve a repetir. Aquí no solamente hay perros para adoptar, hay mucho trabajo y esfuerzo. No se trata de rescatar, soplar al viento y se han curado, se han vacunado y están listos para la adopción. Aquí hay lágrimas, tiempo, dinero invertido para alimentarlos y curarlos y muchas horas de logísticas para armar este evento al que fuimos invitados por Mundo Mágico de la Mascota. Mi esposa es una gran mujer, no sé qué haría sin ella, tan sencilla, tan especial, tan bonita para mí y también para este proyecto. ¿Saben por qué estas adopciones son garantizadas? Porque llevaron a pasear a uno de los perros que adoptaron en la feria pasada. Qué alegría ver cómo los quieren, qué bonitos los tratan. Muchas veces creo que los humanizan, pero pues no le veo el lado malo. Creo que los quieren mucho y de eso se trata cuando los adoptan. Hoy se van muchos a un hogar y eso nos llena de sentimientos bonitos, pues sabemos que nuestra labor no termina en la adopción. Al menos van a un lugar donde los van a querer, pero en los siguientes días o en los siguientes meses vamos a monitorear que ellos estén bien, como los que acaban de visitarnos el día de hoy y como todos los que han sido adoptados. No niego que en alguna ocasión hemos retirado a algunos que no han estado en un hogar correcto, pero siempre nos damos cuenta. Así es, así es como seguimos cambiando vidas y tú también lo puedes hacer. No preguntes por el más bonito, sino por el que más tiempo tiene en un albergue. Regalar amor, brindar esperanza, eso es gratis. Y yo no sé si ustedes conocen lo que yo decía hace cinco años atrás. Juntos somos más y eso cambia vidas.